Hola amigos de YouTube, estamos en un video para el canal el mismo día que dentro de un rato me voy Bueno Bueno, como hago para poner Viste que en los videos todo eso ponen lentes Cuando hacen, así hacen Like a bust Like a bust Bueno, yo soy un pescoso y dejen sus comentarios Así yo puedo descargármelo porque no sé cuál es Y quiero poner Like a bust Bueno No A mi tío Bueno, espero que me digan O que me digan Que me digas Así Así puedo poner más cosas Hasta que no me compre Fidget Spinner Voy Voy a hacer videos así Todo tipo de cosas Y eso Así Cuando mi padre Yo le voy a pedir una computadora a mi padre Que tiene Ocho Diez creo Así le voy a pedir una Y también la notebook que tiene El GTA IV Y bueno Gracias Dejen su comentario Y deja tu comentario Pueden reventar El botón de like Taca, 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 taca Y también reventar El Botón para suscribirse Gracias Adiós 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 Gracias.